Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Hernández. Queridos amantes de los animales, en esta ocasión tengo el agrado de presentarles la primera temporada de Mitos Animalísticos, una serie de cápsulas informativas que expondrán las características más interesantes, así como de las representaciones que ha tenido cada especie a lo largo de la historia humana. Espero que lo disfruten tanto como yo. ¡Comencemos! ¡Gracias! ¡Gracias!